Yo creo que lo mejor son las consolas portátiles, no la Nintendo sin los ordenadores portátiles A ver, la consola Yo no creo que haya ninguna que sea la mejor Yo creo que simplemente hay necesidades Para cada persona que son distintas Hay gente que le va más un tipo de consola Hay gente que le va más otro tipo de consola Según el tipo de juego que le gusta, según como suele jugar Según tal Hay gente que a lo mejor la portátil le viene de puta madre Porque está todo el día moviéndose Viajando en avión y yo que sé Y hay gente que solo juega en casa Alguien que juega en casa pues La portátil le come los huevos básicamente Pero vamos que Para mí, obviamente Nintendo dio un golpetazo Con el tema de la Switch por hacer una híbrida Pero yo creo que Nintendo Su gran baza y siempre lo será Por eso se dice tanto La expresión esta de Nintendo juega otra cosa Nintendo juega otra cosa No porque haga una híbrida, que también obviamente Que Sony no tiene una consola híbrida Ni Microsoft Pero para mí juegan otra cosa por el tipo de juegos que tiene O sea Y por eso hacen un juego a 15 putos FPS de mierda Con una resolución que da pena Y venden como Pues porque los juegos son buenísimos Y eso Cada vez cuesta más verlo, tío En la industria del puto videojuego que tenemos ahora Que está más podrida que qué Yo me he cambiado a PC Y creo que me quedaré ahí ya A ver, PC es una muy buena opción Siempre lo será Si tienes dinero para tener un PC decente y tal Y poder correr, siempre es una buena opción Yo tengo PC y tengo consola Y siempre cuando quiero jugar algo por gusto Generalmente lo hago en consola Pero por gusto personal Me gusta Me gusta jugar en mi tele, en mi salón Meter el disco Porque al final PC Te hablo yo también como consumidor de PC PC está muy bien Pero es verdad que te da más problemas que la consola Y esto es así A veces incompatibilidades Cosas que no entiendes por qué ocurren En consola puedes tener errores también Pero ocurre menos Eso ha sido siempre así Pero bueno, es una de las desventajas que tiene Coño, es un PC al final Es normal también, ¿no? Pero al final depende mucho de la persona Eso también es una cosa que Hay gente que me le gusta más una cosa Gente que le gusta más la otra Un poco de todo Pero PC es una buena opción, sin duda Pero que me ha dado rabia Porque yo he visto Lo he dicho antes He visto la videocomparativa Vamos a sacar de nuevo a esta gente Voy a sacarlo ya Porque el matico es usado, entre comillas Bueno, Rickyardo fuera uno menos Como he dicho antes He visto una comparativa de rendimiento Del Final 7 Rebirth Del canal este Digital Foundry Y realmente digo Hostia, tío Hostia, pues hay cambio Real Pero claro, si me vendes esa mierda Con ese precio Sin la peana tal Yo por ahí no paso, tío Si me hubieras puesto algo más decente Igual hacía lo que te he dicho Le vendía la otra tal Y me compró, tío Esto no Esto desde luego que no Aquí en Sudamérica Va a valer como mil dólares Sin nada Es increíble Los precios que ponen Si no, en Estados Unidos Vale, creo que son 600 dólares Creo que eran Estados Unidos Y por toda la putísima cara En Europa A 800 euros Porque sí, eh Por toda la cara Es que es una cosa No, pero es que yo creo que Una PS5 Pro No debería ser en ningún caso Una opción para nadie La consola tiene sentido Cuando sigue siendo más barata Que un PC 900 O sea, si tú quieres la PS5 Pro Al completo Con lector de discos Y con peana Para apoyarla Eh 950 Y eso es una barbaridad Eso es una barbaridad Porque eso ya no es precio De consola Porque así te compras un PC Y no te voy a decir Un PC que corra 4K 100 FPS Que no lo va a hacer Hay gente que dice No, sí Yo por 900 euros Compro un PC Que corre 4K 100 FPS Me explicarás cómo Que a lo mejor Hay alguien En el planeta bola Que tiene conocimientos Infinitos de informática ¿Sabe juntar exactamente Las piezas que sabe Que hay que juntar Y lo consigue? Que aún así creo que no Igualmente una gráfica Del copón A saber qué puta mierda De, yo qué sé Procesador No sé Pero igualmente creo que no No significa que cualquiera Que lo ponga en un mensaje Sepa hacerlo Hay mucha gente que lo dice Pero no tiene ni idea Hacerlo No, si yo te hago esto Con este dinero No Yo creo No me atrevo a decirlo Porque no soy experto En el tema Pero yo es verdad Que cuando estuve mirando Este ordenador que me compré yo Hace tiempo ya Pues yo me estuve informando Yo me estuve informando De Pero además mucho, eh De qué gráfica me tenía que comprar Con qué procesador La podía acompañar Qué tipo de RAM La tenía que acompañar Todo eso Y en aquel momento 4K Con 600 FPS Con 900 euros Se me hacía muy complicado Vamos, se me hacía muy complicado Que no Que no Ya te digo Por eso Pero vamos Que no hace falta correr la 4K Que no hace falta Que tú Vamos, que corriendo la 1080 30 FPS Vas que en barco ya, eh Vamos Yo creo que con 900 euros 1080, 60 FPS Fácil, eh Ahí sí, eh 4K es otra cosa 4K ya es mucho, tío 1080, sí 60 FPS No es fácil Eso sí Claro, es que la Play normal Vale 500 euros Es que yo Yo he pensado Que Sony ha hecho esto Para que tú pienses Que la buena es la 5 normal Que no es coña, eh Que no es coña Entonces lo que te digo La Play 5 normal Ahora parece una ganga Hostia 500 euros la Play 5 Y dice, coño Y una muy buena consola Yo estoy súper contento Con la Play 5 Ah, vale Que la versión completa Pro La completa Quiere decir Peana, lector de disco Porque, coño Yo tengo Yo Si me fuera a comprar la Pro Yo tengo todos los juegos en disco Porque me gusta tenerlos en disco Me gusta tenerlos en disco Entonces si yo me fuera a comprar la Pro Tendría que comprar el lector de discos Y esto le va a pasar a la gran mayoría De gente que pase de la 5 normal A la 5 Pro Porque el que compra la 5 Pro Teniéndola normal Es una persona que le gusta mucho El tema de los videojuegos Y normalmente Ese perfil de jugador Le gusta tener el juego en físico Yo es que no sé quién ha pensado No sé qué estaba pensando Sony exactamente No tengo ni idea Pero creo que se le ha ido toda la pinza Es que, claro Gangun Es que, correcto Solo la gráfica Solo la gráfica Te supera probablemente El precio de 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 la Play 5 Una gráfica que quiera correr 4K a 60 FPS Digo, eh No, una gráfica Que te vaya a correr 1080 Eso lo hacen muchas gráficas Pero es que Las gráficas ¿Cuánto cuestan? Es que hay gente que se le va a la pinza, eh No, no, sí Yo te monto un ordenador Sí, sí, claro Yo cada vez que leo un mensaje de ese palo Lo pongo en cuarentena Digo, bueno Lo que tú digas Que no dudo Que haya gente que sepa Del tema Y que lo haga Pero claro Yo de normal Tengo que desconfiar, ¿entiendes? Porque la realidad es que La gran mayoría no tiene ni puta idea De montar un PC Yo tampoco, eh Que yo me informé mucho en su momento Para el mío Pero claro Yo lo hago en el momento Tal Y yo te hablo de aquel momento Yo ahora mismo no sé tampoco Cómo está el tema de precios y tal En el momento que yo lo miré Una gráfica sola Ya te superaba el precio De la Play 5 Pro O sea que No, no vas a conseguir un ordenador Que te cobra 4K 60 FPS A 900 euros Olvídate Vamos, porque me extrañaría Que los precios hayan bajado De 2020 De inicios del 23 ahora Me extrañaría mucho Vamos Igual sí, eh Pero vamos Sony se está convertiendo en Apple Pero es que Es que cago un Esto lo hablé con Fons Que yo no lo había pensado Pero Fons El otro día en el Voli 2 Lo estuvimos hablando esto Fons me dijo O sea, en el directo Hablando conmigo en el Voli 2 Dijo Es que Sony se cree que es Apple Sin serlo Porque Apple Te gustaba como Es que lo que dijo Fons Lo transcribo 100% O sea No puede tener más razón En mi opinión Él dijo Apple Te puede gustar más Te puede gustar menos Pero te saca un producto premium Que Que no se rompe a casi nadie Pues yo conozco unos ratos Bueno Es lo más poco probable Vale Yo de hecho soy ahora mismo usuario de Apple Por primera vez en Hace dos años me tengo un iPhone Y antes nunca lo había tenido Y yo sí que lo digo Siempre Para mí es el mejor móvil que he tenido Pero bueno Da igual El caso es que es un producto premium Pero es que Sony te está vendiendo un producto Como si fuera premium A precio de premium Y no lo es No es premium Porque no tiene peana No tiene lector de discos Y te quieren cascar 950 euros